¿Qué tal? Estamos aquí precisamente en el Festival de Guadalajara, estamos con Ernesto Díaz Martínez, el buen Sócrates Ochoa y por acá desde luego tenemos el máster de Oscar Chavira y yo de repente, te lo iba a decir enseguida y de repente me frixié. Yo estoy acá, Adán Campos desde Cámara, estamos reportando, salimos ahorita de la función de Corina. Ernesto, ¿qué tal te pareció esta película? Corina, 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 como dicen, al final de la película. Mira, es una película que está, se puede definir con una frase de la propia, que aparece en la propia película, que es que el pesimismo está de moda, entonces la película trata de romper supuestamente esa moda, de ser una película pesimista, al contrario, es una película optimista, simpática, agradable. Creo que la, la, el, digamos, la banda sonora, este, percusiva, la música basada en percusiones, jazzística, le ayuda mucho a la, a la película. A la Birdman, pero sin ser tan dramática, ¿no? O sea, porque es constante. Sí, es constante, pero digamos, a veces parece como que si estás en una Haze Movie, ¿no? Como que si alguien se va a robar algo, que bueno, sí se roban algo, ¿verdad? Pero, pero, digamos, como estuviera en otro tipo de película, ¿no? Básicamente es lo que te podría decir, hacíamos de pronto. Y bueno, aquí hay una cosa, y desde luego esta, esta pregunta también la vamos a resolver con los demás. Tenemos de repente una burbuja en los festivales en los cuales sabemos que, en algunos hasta te miden por el número de aplausos, la, la percepción del público, este, pero también la bronca es un público que es muy de festival. Esta película, ¿crees que? Vimos una sorpresa muy agradable en su principio, es que ya tiene distribución Cinépolis, por lo cual, con pocas copias, pero va a salir. ¿Crees que jale bien con el público en general? Ni idea. Digo, yo apostaría en contra nada más porque, porque, vamos, el año pasado, por cierto, se vio a Adolfo aquí. Que se acaba de estrenar apenas en cartelera. Y se acaba de estrenar y aparentemente le fue de la patada, ¿no? Entonces, vamos, no, no, no tengo idea. Ok. No creo que sea de un buen parámetro para detectar si le va a ir bien a la película. Exacto. Bueno, antes de pasar, presidente, con Sócrates, ¿a ti dónde te leen? ¿Dónde te encuentran, Ernesto? En Letras Libres y en mi blog en Patreon y en todas las redes sociales, sabía si por haber menos en OnlyFans. Perfecto. Muchas gracias. Pasamos con Sócrates. A ver, comentarios, ¿qué tal te pareció la película? Hola. Abonando a lo que justamente comentaba, ¿no? De esta cuestión del pesimismo estando de moda, hubo algo que comentamos el año pasado de cómo justamente ya el tema de este cine comercial como de tanto en tema documental o de ficción que ya no aborda como las realidades más opresivas del país, ¿no? Las más tristes, ¿no? Las consecuencias de la guerra contra el crimen organizado, temas acerca socialmente más relevantes y más tristes, pues. Todas esas películas, esas narrativas que se desmarcan de eso ya se sienten como muy punk, ¿no? Se sienten como ya algo que se sale de la norma, ¿no? Lo comentábamos justamente con algunas películas del año pasado y creo que esta película, la de Corina, creo que también se inscribe en eso, ¿no? Esa cuestión de ver una película que es una ficción que habla como de un tema más, este, esta cuestión más de, pues una historia más de ficción, ¿no? Que no está situada como en realidades más de ahorita, se siente refrescante. Me recuerda mucho también, y es una película con la que comparte muchos puntos en común, que fue Martínez, del festival pasado, que también fue una película que estaba en la competencia oficial, también estaba en la sección Hecho en Jalisco, fue una película que también toma lugar en Guadalajara, que también tiene esta cuestión de esta ficción que ocurre, de este personaje que trabaja en un lugar específico de Guadalajara, es como también esta situación de la historia de este empleado de oficina, con estos paralelos con Corina también ocurren, pues. Es también esta película que es también como de sensibilidad comercial, pero que también tiene como muy buena... Creo que tiene el potencial de saber como presionar ciertas fibras del público, ¿no? Es una película muy gentil, es una película entretenida, es una película que tiene muy buenas puntadas. Al igual que Martínez, también tenía como esta situación muy... Hablando, por ejemplo, de públicos específicos, ahorita estamos hablando de públicos de festival, pero específicamente de público tapatío, tanto yo como Oscar, que somos de aquí. Sí es también como muy padre identificar los lugares, las calles, ciertos eventos o situaciones que ocurren en la ciudad. Eso también es como algo muy padre. Es una película también muy bien hecha, ya lo comentaban, también muy bien musicalizada también. Creo que es una película de propuesta interesante, qué bueno que ya tiene distribución. Respecto a... Yo también para mí es un interrogante. A mí me gustaría que le fuera bien. Me voy a comer mis propias palabras porque pueden buscar el segmento del año pasado en el que justamente platicábamos de Martínez. Y yo dije, es que es una película que yo sí le veo potencial. Es una película que al día de hoy, un año después, me parece que no tiene estreno aún. Digo, no sé si en algún momento va a llegar, ¿no? Aunque no, entonces... Pues sí, en este caso también sería una incógnita. Pero creo que de entrada es una muy buena impresión. Es de ese cine mexicano que se siente con propuestas, se siente fresco, es divertido. Yo le veo el potencial, pero pues hasta que no lo veamos en las salas comerciales vamos a saberlo, ¿no? Perfecto. Y Oscar Chavira, vamos contigo precisamente. ¿Cómo la viste? ¿Qué tal te pareció esta película? Pues a mí me gustó. Creo que sí tiene potencial. Pero sucede algo muy curioso ahora que el maestro Díaz Martín estaba mencionando acerca del estreno de Adolfo. Creo que también es parte de un proceso, ¿no? Siempre nos quejamos de que la comedia mexicana maneja mucho fórmulas, mucho clichés. Y creo que nos acostumbramos a una comedia mexicana muy simple, muy de formulita, muy de... La hacemos en un mes y cuando se salen de esa formulita de la producción normal de una comedia mexicana, entonces todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Y creo que verdaderamente el género de comedia aquí en este país, del cine que se hace, sí necesita este tipo de propuestas que le ofrezcan al público. Sí, un cine de evasión, yo no estoy peleado con eso, pero un cine, vamos, con elementos narrativos cinematográficos que le den algo más, ¿no? Me gusta el diseño de esta película, tiene muchas cosas que si me la vuelvo a ver, le voy a encontrar más curiosidades a la casa donde vive Corina. La banda sonora, ya lo dijo el maestro Díaz Martínez, es una chulada. Dices tú, pues parece Britman, si es de Britman, es cierto, porque al fin y al cabo Britman es una película más pesada, esta es una película un poquito más ligera. Me encanta porque acompaña mucho las escenas, es una banda sonora insistente que se convierte en un personaje más de la película, y a mí eso me gusta muchísimo, le da mucha atmósfera, ritmo a la película. Y todos esos elementos, la fotografía, el diseño de arte, la banda sonora, pues son ingredientes que no se ven en las películas de comedia convencionales, de lo que siempre nos quejamos. O sea, no estamos peleados con la comedia, pero sí estamos peleados que sea un cine simple. Bueno, pues aquí hay otro tipo de cine. Qué bueno que ya tiene distribución. Creo que Adolfo es una buena propuesta. El problema es que sale a estrenarse nada más en ciertos lugares, sin nada de mercadotecnia, sin publicidad, sin anunciarla, sin nada. Y pues eso le da la torre a las películas. Yo creo que si más gente la viera, si hiciera el boca a boca, la dejara una semana más, a lo mejor produciría otro efecto, ¿no? Pero sí me parece que de entrada debemos perderle miedo a este tipo de propuestas de comedia mexicana un poquito más elaboradas que el común que se está viendo en cartelera. Ok. Y alguien que me eche la mano nada más para seguir grabándome, enfocándome. Gracias. Bueno, ya últimos comentarios. Luego voy a escribir un poquito más a detalle. Para mí, le decía Román, era exageración y no de esto. Para mí el festival ya terminó. No, está empezando apenas ese primer día. Me da mucho gusto ver que tenemos distintas propuestas dentro de este terreno. En este caso en particular estamos viendo una película que no está peleada con el cine festivalero. Digo, es más comercial que festivalero dentro del contexto de muchas de las cosas que vemos aquí. Me queda claro. Pero precisamente para tratar de difuminar esas barreras, me dio muchísimo gusto ver a Mitch, a Michelle Betancourt, que fue la chida en casting acá porque trajeron un casting impresionante. O sea, tenemos al mismo Dani Rojas. Si vieron Ted Lacek, aquí lo van a poder ubicar. Que obviamente no es un actor que te sirva para atraer grandes audiencias, pero es alguien que es reconocido y es querido por cierto sector del público mexicano. Bueno, esa es la bronca y esa es la ventaja, porque es cierto sector que puede ser alguien que aprecia mucho cierto tipo de obras, en este caso una película, una serie, que es el caso de Ted Lazo. Sin embargo, ¿qué tanto va a resonar con el resto del público? Es mi mayor preocupación, pero hasta las grandes películas en este momento tienen esa bronca. Mi último comentario ya para cerrar es que yo la pongo en una categoría que yo le tengo mucho, tal vez por cuestiones personales o por proyecciones, le tengo mucho cariño. No sé si llegaron a ver la ópera prima de Paul King, el mismísimo que hizo las películas de Paddington. Y precisamente su ópera prima, la de Bonnie and the Bear, es esta historia, pero con hombres en Reino Unido. Y básicamente es una chava que tiene que salir en Corina de su zona de confort para solucionar un problema más grande. Allá tienes la historia de dos amigos que tienen que, uno que no sale de su casa, para tratar de encontrar básicamente qué más allá. Y tiene que hacerlo también en remembranza de una pérdida que surge en la película. Son temáticas distintas con vasos comunicantes, pero para mí son dos de las características que hacen que sea un cine más interesante, no encasillado en típica historia romántica. Y en este caso es una historia de madre e hija y de cómo se están afectando entre sí. Y ya, ahora sí, el último punto. Me da muchísimo gusto ver los grandes valores de talento que tiene con el sector femenino. Desde la guionista, desde la directora, desde un cast mayoritariamente femenino. Y que es para también romper con muchísimo los clichés de, ay, es que me da hueva. O sea, si no es furiosa corriendo a todo lo que da, no veo historias con protagonistas. No, 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 no. Es una historia que aprovecha eso, que es una comedia inteligente, porque sus gags se nota que están muy bien trabajados, sus diálogos están muy bien planteados, que debería depender al público general. Pero bueno, esperemos que pase así. Si la vieron en Guadajara, déjenos en los comentarios. Luego en los comentarios les digo en Centro Magno dónde se va a estar exhibiendo. Desde luego, gracias a los que nos acompañaron aquí en Churros y Palomitas para Llevar. Y nos estaremos viendo en otra emisión. Gracias muchachos.